Que pongan sus barbas a remojar. Como se dio a conocer en su momento, el pasado viernes, un juez de control vinculó a proceso al expresidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landero Tortiz. El juzgador determinó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales proporcionó los elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra por la Comisión del Delito de Violencia Política de Género. Luis Fernando Landero tendrá que acudir a firmar regularmente al cerezo de la salida a Calvillo y tiene terminantemente prohibido acercarse a sus denunciantes o a su domicilio. Si lo hace, puede ser encarcelado. Esta vinculación tiene ya nervioso, muy nervioso, al actual presidente del Tribunal Electoral del Estado, Salvador Hernández Gallegos, quien fue denunciado por su compañera magistrada, Laura Llamas, por el mismo delito, violencia política de género. Esta denuncia incluso es analizada en el Senado de la República y podría costarles el cargo tanto a Salvador Hernández Gallegos como al magistrado de suplente Osiel Baena. Quizá ya es hora que Salvador Hernández Gallegos comprenda que él no es el amo y señor de la ley y la justicia. Tiro por viaje, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le enmienda a la plana y ni así se ubica en su realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.